En mi mente está La imagen tuya Por eso es que vives muy dentro de mi Mis ojos te ven a cada momento De noche no duermo Tú sabes que te quiero Y pienso solo en ti Hombre de mi vida Creo que ya no es vida Se está terminando Todo mi existir No puedo vivir Sufriendo en este mundo A mi Dios le pido Que sin tu cariño Es mejor morir Que si estoy dormido Yo te estoy soñando Que si estoy despierto Yo te estoy mirando A cada momento Tu nombre en mis labios Te están pronunciando Lágrimas que lloro Tú eres la culpable Mis ojos se nublan Mis ojos se nublan Son gotas de llanto Si me ven llorar Tu nombre en mi mente Tu nombre en mis labios Te están pronunciando En mi mente está Él y en mi mente está Él y en mi mente está Tú eres la culpable Yo te estoy mirando Te estoy mirando